El mexicano Javier Aguirre fue destituido como director técnico de Japón por su implicación en un presunto caso de arreglo de un partido en España, anunció y la Federación de Fútbol Nipona. El técnico siempre ha negado los cargos que se remiten al año 2011, cuando el equipo que entonces dirigía el Zaragoza logró la permanencia en la máxima categoría de fútbol español al imponerse en la última jornada de la Liga por 2-1 a Levante, en un partido bajo sospecha de manipulación. Aguirre sucedió en agosto de 2014 al italiano Alberto Sacheroni, en el puesto de seleccionador de Japón, después de que el equipo asiático fuera eliminado en la fase de grupos en el Mundial de Brasil. Sin embargo, bajo su mando, Japón no pudo pasar en enero a los cuartos de final de la Copa de Asia. A mitad de enero, un juzgado español admitió la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra 42 acusados de manipular el partido Levante-Zaragoza de 2011. Entre los acusados, además de Aguirre, se encuentran numerosos jugadores de ambos equipos, así como el entonces dueño del Zaragoza, Gapito Iglesias. Según publicaron medios españoles, el fiscal cree que el club ganador entregó 1.1 millones de dólares a los futbolistas de Levante para dejarse ganar.